Bueno, el encierro, tarde del encierro en Orba, Alicante, último día de todo, última tarde. Darán 5 o 6 vueltas de arriba abajo y después ya de vuelta al camión. Ya está el encierro en marcha. Ya ha salido, sí. ¡Ale, ale, ale! Aquí la entrada, aquí no había ningún toro, pero en ningún día, ¿eh? Pero José me había dicho que esa tarea había. No, pero... Sabrá que no habrá. No, no habrá, pero en el corro. En el corro, sí. Mira, ahora se van a poner ahí con el cañito. ¿Ves qué hay que no es? Pepe. 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 Pero si ya lo sabe, ya que ya lo sabe. No, me ha dicho que aquí no había ningún. Sí, sí. Pepe. Va a saltar aquí, sí. ¡Ay! ¿Qué os pensabais? ¿Que si van a quedar parados o qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, guácidos! ¡Gracias, guácidos! ¡Cuidado, el año después de hoy! Gracias.